Cada uno, sobre todo con la lengua, especialmente de ese nivel. ¿A dónde saltamos? Vamos para la alusión, para Lilian. Alusiones, el Lilian interesa, yo creo que por alusiones... Sigue teniendo un cierto temor a Reol. Sí, ya veo que sigue teniendo... Los tres cuartos de una entrevista, eso son aburridos, ¿eh? Porque todos hemos venido por lo menos 5 o 10 minutos antes de la...